La Policía de Tailandia anunció este jueves su decisión de reabrir la investigación contra Borayut Yubitya, heredero de la compañía Red Bull, por el atropello de un policía en 2012 tras semanas de polémicas sobre el trato preferencial a favor del multimillonario. Las autoridades investigarán a Borayut por posibles delitos de consumo de drogas y conducción temeraria, cargo que no prescribe hasta 2027. En julio pasado se conoció que la Fiscalía había archivado el caso un mes antes a petición de la policía después de que prescribieran varios delitos. Tras la enorme indignación que la decisión causó en Tailandia, las autoridades crearon un panel investigador que ha concluido con la decisión de reabrir la investigación. El 3 de septiembre de 2012, Borayut condució un Ferrari por Bangkok cuando chocó contra la moto de un policía de 47 años al que arrastró hasta 100 metros antes de darse a la fuga. Borayut es el nieto del fundador de Red Bull en Tailandia, quien se asoció con un empresario austriaco para lanzar en 1987 la marca a nivel internacional.